Música Cuántas veces he gritado que aún respiro, que sigo viviendo Que en mi corazón galopa, que mi sangre fluye porque está caliente Que en mi cuerpo tiene ganas de bailar desnuda en una tibia playa Cuántas veces he querido subir la montaña, pero me detienes Dicen que 70 años es mucho martirio para mi esqueleto Dicen que debo guardarme del sol y la lluvia para no oxidarme Y como un globo me siento hoy, llena de sueños, llena de amor Con mil canciones que regalar, un poco sabia y un poco genial Aquí y ahora te credo que aún estoy viva Y como un globo me siento hoy, llena de sueños, llena de amor Con mil canciones que regalar, un poco loca y un poco irreal Aquí y ahora te credo que aún estoy viva Soy amiga de mis canas, de mis arruguitas, de mis pasos lentos Convivo con mis achaques y le doy la guerra a mi memoria frágil Canto cuando estoy contenta y cuando tengo pena no me doy ni cuenta A los años que me faltan le voy a agregar algunos que me sobran Y si eso no se entiende, les diré sonriendo, es que estoy demente Y me iré dando saltitos, aunque mis rodillas griten, ay deténme Y como un globo me siento hoy, llena de sueños, llena de amor Con mil canciones que regalar, un poco sabia y un poco genial Aquí y ahora te credo que aún estoy viva Y como un globo me siento hoy, llena de sueños, llena de amor Con mil canciones que regalar, un poco bruja y un poco ilegal Aquí y ahora te credo que aún estoy viva Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video